Vamos a ir tomando asistencia para no continuar ya con mis preguntas. El quinto y nuestro de la voz es el video de la serie preciado Prado. El señor Juvenal Sánchez Sánchez. El señor Efraín Cruz González. El ingeniero Javier Guadalupe García Padilla. Licenciado Elmada Alvarado de la Torre. Licenciado González Aguaro Rupert. Licenciado. Tenemos que invitar a la licenciada Cristina Araceli de Aguaro del Percio. Presente. Directora de Salud Humano y Ernesto Miguel Navarro Coronado, auxiliar operativo. Presente. A la empresa Isabel Araceli García. Ajá. Que es su nombre. Sí, de verdad. Pues bienvenida, señora Araceli, a sus órdenes. Vamos para escucharla y poder resolver sus dudas. Ajá. Bueno, leyendo. Estaba viendo que en todos los grados están pidiendo mochila a excepción de secundaria. ¿Es error o realmente secundaria no quiere mochila? No, yo creo que va a ser error porque sí debe de haber. Es mochila para todo. Esta ocasión es para todo. Sí, por eso sí lo quise aclarar. ¿El anexo lo traes? ¿El anexo tiene nada? Ay, no. Sí. Como se lo ve, pues no lo traes. Por favor. Así lo entendimos. ¿No crees que luego voy a llegar? Sí, por favor. No esperamos. Creo que luego voy a tener aquí. ¿Va a estar publicado? Sí. Si no, pues, tiende para que quede claro. Que quede claro, más valido, ¿verdad? En donde usted lo leyó, no venía la mochila. Para secundaria, para secundaria. Porque en este caso, en las reglas de operación, vienen los útiles escolares y si precisa, una mochila escolar con las siguientes características. Ajá. Bueno, pero es una de 5.000. Sí, sí, viene. Y viene también como 15.000 características, pero es la mochila típica que siempre. ¿Cómo haces? Esas son las que ya tenemos. Ah, ok. Vamos a dejar el seguro de aparecer. Así lo vamos a ver. Provedoría. Así lo ves. Está hasta el final, es el último duro. ¿Una mochila escolar con las siguientes características? Ya, y ahí viene la mochila, porque eso también decíamos que sí. Las características, yo la leí y ni siquiera entiendo los términos, pero es una mochila, o menos como la primera, es la mochila típica que regularmente se usa con sus dos comportamientos. O sea, no. Prácticamente la calidad y todo vienen siendo lo mismo, las medidas vienen siendo las mismas, nada más que como si vienen muy especificadas para cumplir todas por esa misma que anteriormente. Y las mochilas también ahí vienen, o sea, el diseño que van a querer. No, eso no. No, es una mochila, como lo comenta el licenciado, es una mochila llamada que viene aquí. Pero sí, con su diseño de acuerdo. No, no maneja el diseño ni la botella. Por eso nos entró la mitad de que como que no habían dicho el diseño y la mochila lisa, ¿verdad? Digo, las características, claro, pero en figurita no viene. Ah, ok. Estamos, bueno, viendo que no manejan nada personalizado para que no pase lo que ya pasó el año pasado, que eso sí nos lleva tiempo. No estamos manejando nada personalizado, aparte por los tiempos, por los costos. Ah, ok. ¿Sí? No queremos que se metan mucho costo, pero no hay que ser personalizado. Sí, aquí no. Pero sí se necesita, ¿verdad? Sí, claro. Para ser secundario, mucho. Entonces, sí, yo, o sea, sí, muchas gracias. Y también, pues, nomás así, se puede manejar como el año pasado el 50% de anticipo y el resto, pues, ¿verdad? Sí, es correcto. ¿Está correcto? Sí. Ok. Creo que eran mis dudas así de lo que me surgió, no sé. Ustedes otro, como que aclararán otra cosa o… Nada más traer, bueno, sí, cumplir con los tiempos, yo sí. Con los tiempos, sí, era lo que le decía a Cristi, que este, pues, de eso sí estamos pidiendo, o sea, que a partir de que ya se dé, en caso, bueno, el fallo, pues, damos un mes para que no quedara mal. Y, claro, digo, ya están las vacaciones. ¿El fallo no tenemos el siguiente, ¿verdad? Sí, no, creo que el martes es la de entrega de propuestas. ¿Cuánto será el mes? Sería el 19 del fallo. ¿Y un mes pierde, ya está el 19 de agosto? Ajá. Realmente los paquetes nosotros tendríamos que tenerlos en la semana de 13 al 17. Para poder entregarlos como… para poder cumplir con los reglas de operación, que indican claramente que hay que entregarlos cuando los niños entran a la escuela para que tengan material, porque en caso de que se entreguen después, pues, el niño va a la escuela y no tiene material para trabajar, y estaríamos incumpliendo con las reglas de operación. ¿Por el martes de agosto de la semana de 13 al 17? Porque los chicos entran a la escuela el 20 y hay que tener dotado todo una semana antes, que es cuando los maestros regresan a clase. Sería 22 días, a lo mejor nada más. Pero me imagino que como ustedes que han estado ya participando en diferentes ayuntamientos, ya cuentan con abasto suficiente para poder cumplir, ¿no? Pues sí, lo que pasa es que es tanto que ya ahorita, por ejemplo, ya se entreguen, por ejemplo, en Jalisco, que ya de hecho ya les llegó a ustedes, la parte que les toca. Por parte del Estado, sí. Sí, por parte del Estado, entonces, pues, ahora sí que la producción se ha… Es tanta que sí se acaba, pues. Pero sí, o sea, por eso estábamos así como que estimando para no quedarles mal. Porque sí se atrasaron un poquito como… Sí, nos atrasamos un poquito en la licitación, pero ¿22 le parece correcto para poder hacer nosotros la entrega? Bueno. Sí, 22. Aunque quedará ya en el contrato y a la hora que quien quede, pues, se quedan los del contrato, ¿le parece bien? Sí, sí está bien. Entonces, de hoy en 8 sería el fallo. Sí. Ok. 12 y 19. Y no hubo dudas por internet. Por internet, no. Nada más fecha, dice. Sí, que sí hubo. Eh, dudas, nomás únicamente preguntaban sobre las fechas. Es una duda que hay que aceptar. Si fueron nada más fechas por correo, no vamos a poner qué empresas era esta. No, fueron por teléfono. Ah, por teléfono. Únicamente. Muy bien. Hacemos algo natural. ¿Tengo otra pregunta, señor Alte? Pues, creo que por mi parte es todo, ¿eh? Ahora nos mantenemos así como duda. Bueno. Entonces, este... Entonces, vamos a darnos unos 5 minutos para derrotar el acto. Sí. Y darle la altura y ya... Perfecto. Son otras dos semanas, de todas maneras, ¿eh? Sí, del 19 al... ¿Qué dices tú? Al 13. Del 13 al 17 son dos semanas. Del 13 al 17 son dos semanas. Son dos semanas. Sí, por ejemplo, entregan al 17, estaban dos días. Sí, es que estamos hablando, si el 19 es el fallo, del 19 al 26 es una, al 2 de agosto dos, al 9 de agosto tres y al jueves 16 de agosto cuatro semanas. Sí, pero nosotros necesitamos tenerlas antes de esa fecha porque nosotros tendríamos que entregar una semana antes. Entonces, ¿se tendría que ser el 13? Por eso fue mi intervención, porque dijeron de la semana del 13 al 17, entonces deberá ser a más tardar el 13 o 14 de agosto para ser puntuales, pues, por eso. Sí, pero de todos ustedes las entregan hasta que no entran clases, ¿no? No, esta vez, en esta ocasión... Pero, ¿cómo las entregan? Los maestros tienen dos semanas antes de consejo técnico, entonces se resguardan las mochilas ahí porque si no sería un reverendo caos y nos tardaríamos mucho más porque así ya están resguardadas e incluso separadas de cómo se van a entregar, así como legajos de mochilas, y si no sería desde la transportación y si nos... creo que algunos años se entregaban así se llevó más tiempo. Los dos años anteriores, bueno, el año pasado sí fue un caos, pero en los años anteriores incluso se pudieron entregar antes de que los alumnos salieran de vacaciones y la escuela en su casa resguardaban los útiles y el primer día de clases todos los alumnos entregaron con su mochila. Sí, es que si llegan por todos los meses del 17, imagínense, pasen paquetes acá de escuela, luego ellos se acomodan, si se le han gustado. Otra cosa importante, la forma de entrega... La forma de entrega creo que también es importante por las fechas, en alguna ocasión se entregaron los paquetes por un lado y las mochilas por otro, entonces eso también implica para nosotros cómo se va a hacer la entrega otra semana. Si por ejemplo el proveedor nos entrega las mochilas ya armadas, pues perfectamente se puede que si no las voy a entregar el 13, pues que las entregue el 14 y todavía no lo hacemos, pero si nos la entrega el 13 y no están armadas, si los paquetes están por un lado y las mochilas por otro, implica otra semana de trabajo para los muchachos. A ver, nada más para entendernos, armadas es que el paquete de útiles esté dentro de la mochila, es todo. ¿Y cómo van a verificar que todos los paquetes van ya? Por ver, eso. Las últimas ocasiones nos las han entregado, sí, incluso en cajas, paquetes de tantos mochilas y ya nada más. Es un muestreo de portarima y se saca una caja y se revisa completamente al azar. Y si no, a la hora de, bueno, cuando me lo escuché, pensé en la hora de que los mismos alumnos hacen sus útiles o no. Ellos se dan cuenta. Se dan cuenta y te dicen. Ahí saben, porque tienen que llevar. Le falta el paqueto. Hay unos que le echan los lápices, los borradores y... Así es. También dicen. Sí. A veces. A veces no lo dicen. Nada más que no les falta. Si les sobra, no. No. Que deberían de anotarles que digan. Ah, sí. Sí, eso también es importante que, por ejemplo, en la mochila diga, bueno, sí hay publicidad y todo del programa, pero a lo mejor los niños no se toman, o los papás no nos tomamos el tiempo de ir a ver, mi hijo es de cuarto y tiene tales útiles. Es porque hubo en una escuela el año pasado un tema que sí trascendió, que por qué una mochila de tercero no tenía los mismos útiles que la de sexto. Así es. Es diferente. Y sí hubo así, el caso se hizo como muy sonado, pero sí es importante que cada quien sepa qué es lo que trae en su mochila para que... ¿De primero a tercero esos son los mismos útiles? No. Pero escolar es diferente, es igual para los tres grados, primero y segundo es igual, tercero es único, cuarto, quinto y sexto son iguales y secundario todo es igual. Son cuatro paquetes. ¿Serían cinco? Uno, dos, tres, cuatro, cinco paquetes. Cinco paquetes diferentes. Yo lo comento pues porque ellos es la primera vez que nos acompañan y también para que entiendan pues cómo está esto, porque igual cuando, si me gustaría y si a mí lo tienen, cuando se reciban los paquetes, ¿quieren venir a verificar? Igual, a lo mejor nosotros también hay que contralorizar, verificamos de manera aleatoria o selectiva. ¿No? 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 El año 2018 en la Sala de Juntas de la Dirección de Probabilidad Municipal, ubicada en Local 7 de la Central Dominera de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, se inició con la punta declaratoria de la licitación ADQLPL-03-2018, adquisición de 13.215 paquetes escolares para el programa Mochila Con Utiles del Municipio de Tepatitlán de Morelos. Estando presentes los servidores públicos e integrantes del Comité de Adquisiciones, la licenciada gracias a la preciada Prado, regidora presidenta del Honorable Comité de Adquisiciones, el ciudadano comunal Sánchez Sánchez, representante de la Cámara Nacional de Comercio y Turismo de Tepatitlán, el ingeniero Efraín Cruz González, presidente del Colegio Tepatitlense de Ingenieros Civiles de Jalisco AC, el ingeniero Javier Guadalupe García Padilla, presidente del Consejo de Desarrollo Ural Sustentable, el licenciado Ismael Alvarado de la Torre, contralor municipal, la licenciada Cristina Adelva Lupercio, directora de Desarrollo Humano y Social, el ciudadano Ernesto Miguel Ángel Navarro Coronado, auxiliar operativo, y el licenciado Gonzalo Navarro Lupercio, director de Proveeduría Municipal, así como el proveedor que acudió a esta reunión y que firma en el final. La bienvenida estuvo a cargo del presidente del Comité de Adquisiciones, la regidora Arcelio Peciado Prado, presentando a los asistentes y permitiendo el uso de la voz al secretario técnico para quien listara las preguntas sobre las dudas, a lo que se responden a continuación. Se especifica que en secundaria va incluida la mochila, aunque no se menciona en el anexo. La forma de pago se llevará a cabo con el 50% de anticipo y el resto al momento de la entrega. Los tiempos de entrega serán entre el 3, bueno aquí quedó que era el 3 y 14. Aquí la vamos a corregir, ¿saben? El paquete de útiles escolares deberá de venir dentro de la mochila. Fueron sus únicas dudas, faltó la otra, nada más que fuera una llamada por teléfono donde pondrán los cerarios, que iba a quedar aquí. ¿La ponemos también? Sí, aquí la ponen al final. ¿Por qué se llamaron? Perdón, la mochila no lleva ningún diseño, también dijeron, ¿verdad? Ah, sí, también eso que... Eso sí, nada va personalizado. Nada va personalizado. Una vez aclarado estos puntos, tomó la palabra el regidor de la serie Peciado Prado para comentar que el día de la apertura de propuestas se le solicite estén puntuales ya que serán estrictos en el horario estipulado en la calendarización y sólo se recibirán las propuestas que estén presentes en ese momento, así como el fallo que se publique será de carácter inapelable. Siendo las 9.40 horas, sirve por terminar la sesión, cumpliendo con estipulado en la calendarización de la licitación ADQ-LP-03-2018. Y ya vienen las firmas de todos aquí presentes, ¿sí? Entonces vamos a corregir esos puntos y para... Ya la hemos pasado aquí. ¿Están de acuerdo? Sí. Yo sí la dejamos, ¿verdad? A ver, las últimas dos. Ya dice que la mochila no va personalizada y se menciona que algunas de las empresas aclararon su duda vía telefónica sobre la fecha de entrega de la propuesta a la cual se especifica en la base de la presente licitación. Y bueno, no va personalizado nada. Nada, exactamente. Y la mochila no lleva dibujo. Nada, nada, nada personalizado. Nada, nada personalizado. Nada, nada personalizado. Nada más que no ponga la mochila. Ni mochila ni íntil van personalizados. Nada más así. Ok. Ni mochila ni íntil. Gracias. Bueno. Vamos a... Sí. Ya quedó correcto. Ahora sí, la mochila, igual que los útiles que no van personalizados. Era la última pregunta, la pasamos al teléfono, al margen y en su nombre, ¿sí? Sí. Hay que limpiar el capo. No, por eso viene nomas a uno solo. No, porque viene nomas a uno solo. ¡Gracias! 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 Bueno, pues entonces, ahorita, señora Arcelia, le manda una copia del acta. Sí. Y pues muchas gracias, esperamos ahí contar con su presencia y dar el ámbito. Sí, sí, Dios. Gracias por todo. Y nos vemos. Muchas gracias. 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 Gracias.